Bueno, gracias por venir. Esto es la charla de Hammer FS. La idea es presentar qué cosas se pueden hacer con este extraño file system, cuáles son sus objetivos, para qué fue creado. Y para entender eso, primero voy a tener que contar un cacho del proyecto Dragonfly SD, para qué fue hecho también este proyecto, para el que Hammer es una parte muy importante. Entonces la idea es dedicar un tercio de la charla a contar cosas de Dragonfly, y después es todo Hammer con un live demo acá, experiencia de cosas de desarrollo que tiene Damián, que lo tiene corriendo de verdad en su casa. Así que bueno, arrancamos. Bueno, Dragonfly arrancó en 2003, ¿está bien? Había una persona muy conocida en el mundo SD, Matthew Dillon, desarrollador del Carmen, que se peleó, es una forma sencilla de decir, es una forma sencilla de decir que se peleó, la verdad se discutió con varios, les rebotaron sus permisos de Comit, ¿está bien? Es una de las personas que hubo hecho el amistad de memoria de Free. ¿Está bien? Estamos hablando de la época de Free 5 y algo, ¿está bien? Que estaban dando todo para atrás, habría que enfocar todo por otro lado, y el chabón proponía cambios un poco radicales, y tenía una forma medio difícil de tratarse con la gente, entonces, básicamente lo echaron, por decirlo sencillamente. Ahora, el chabón, seis meses después, o sea, seguía apareciendo en la lista de vez en cuando, y seis meses después, apareció con un post que decía, bueno, todo eso que me decían que no se podía hacer, que estaba demente, que se yo, me pasé los últimos seis meses implementándolo, ya está estable para que lo puedan tocar, y también está pagando. ¿Ven? Fue una forma políticamente correcta de mandarlos a todos al cuerpo. Entonces, así arrancó Dragonfly, ¿está bien? Es una gran que calentura, casi. Pero, con un objetivo muy, muy grosso, que es el de SSI, ¿está bien? Es Civil System Image Clustering. ¿Qué es esto? Yo, en un clúster, yo tengo, en realidad, muchas máquinas conectadas, y puedo cargar cosas en paralelo, ¿está bien? Pero siguen siendo máquinas separadas, con sistemas operativos, cada una completamente diferentes. ¿Ven? La idea de SSI es que, en realidad, ese conjunto de máquinas, sea una sola computadora. Compartan un mismo Skader, un mismo Fire System, ¿está bien? Que sea una gran máquina, una especie de Scania gigante. ¿Está bien? Y yo lo voy a hacer desde Internet. O sea, más grande todavía. ¿Está bien? Ese es el objetivo final. Entonces, algunos de los pasos que planteó el chabón para llegar ahí, bueno, son Hammer, porque si yo tengo una gran máquina distribuida, tengo que tener un sistema de archivos distribuido. 3Dial, cantañas virtuales, Delilog, Borja, y tampoco el valor alto. ¿Está bien? Así que, vamos a hacer, comentar un poco la arquitectura de Dragonfly. ¿Qué entonces? La clásica pelea, kernel monolítico contra microkernel, que muchos, que se terminaron definiendo como Linux, Linux jamás en su vida, mientras es viva, y Linux va a tener algo que parezca un microkernel, ¿Está bien? Ya sabemos cómo se lleva con esas cosas. Free sigue siendo monolítico, y después tenemos varios que son, la verdad, híbridos. ¿Está bien? Largofly usa el enfoque kernel híbrido. ¿Está bien? Porque, bueno, la clásica, el microkernel es re lindo, porque la arquitectura es muy, está todo separadito, podés debuggear, podés codear, muy bonito, se cae algo, no te cae el resto, pero, bueno, la leyenda dice que es lento, porque, todavía yo necesita, vamos a decir, se usa pasaje de mensajes, ¿está bien? Entonces, bueno, y eso, pero es re lindo. Y, bueno, pero el monolítico es re rápido, está todo junto, está todo pegado ahí, subiendo todo como trompado. Bueno, entonces, mezclamos las dos, ¿está bien? Velocidad, para tareas críticas, y, microkernel, para el resto. Entonces, este es un dibujo que robé de la wiki, donde está la definición, la taxonomía clásica, ¿está bien? Tenemos a la izquierda los monolíticos, en el medio microkernel, y, a la derecha tenemos el híbrido, ¿ok? Donde las tareas críticas de ring cero, que están marcando en rojo, es la parte monolítica, y el resto, sería otro microkernel. Entonces, lo que confía y marcó con esto, ¿está bien? Comprayando este enfoque, Dillon propone algo que son kernels virtuales. ¿Está bien? El kernel real, está abajo, el monolítico, y, ese que labura contra el hardware, y ese que lleva las riendas, o sea, ya sea lo cualquier kernel. Pero, en cuanto uno bootea, arranca en un kernel virtual. ¿Qué es un kernel virtual? Es un kernel corriendo en el espacio de usuario, ¿está bien? No estás más en ring cero. ¿Por qué hizo esto? En realidad, dice que lo hizo también porque es más fácil de debuggear. ¿Por qué? Se colga el kernel virtual, y no se colga la máquina. Lo que hace es volver al kernel real. ¿Está bien? O sea, volvemos atrás, y lo volvemos a cargar. De hecho, podemos cargar muchos kernels virtuales, podemos cargar kernels virtuales adentro de kernels virtuales, y cosas así de extrañas. ¿Está bien? Entonces, esta es una idea bastante interesante, porque nos permite llevar cosas al espacio de usuario donde no afecten el sistema. Por ejemplo, el file system. ¿Está bien? El dragonfly, hammer, o el file system corre en el espacio de usuario. Está bien. Ahora, ¿qué es hammer? No este. ¿Está bien? Acá tenemos un file system para admins. Por ponerle algo, digamos. ¿Está bien? Lo primero en la tarde de CPS van a ver que hay muchas ideas comunes, que son comunes en realidad a todos los file system de última generación. Pero, la idea es que yo tenga versionado, pueda tener los 7.3 snapshots, pero infinitos, acceso inmediato a instalar de cualquier archivo, mirrors con túnel SSH. La idea es llevar el file system de una máquina a muchas, que todos sean un file system. Entonces, necesitó implementar toda esta serie de cosas que ahora vamos a ver en la listita, pero básicamente arranca por estas. ¿Ven? La del montaje instantáneo sin el PSK, acceso al histórico completo, reutilización al segundo plano, soporte para grandes espacios, espeja de mirrors sin colas, esto es algo que había falta, lo del multimaster para clustering, snapshots, 64 videos para innovadores y directorios, cheques de consistencia, backups sin necesidad de bloquear, estos bloquear ya han tenido que realizar backups como parte de su trabajo, sabrán que esto es muy importante, y C2F, que es algo relativamente nuevo, que se ve acá al final. ¿Ven? Entonces, estas son algunas de las cosas que voy a usar, Daniel, en este preciso momento, para mostrarles que esto es de verdad, y a mí. Hola. Lo último que había dicho es, lo que voy a mostrar son un montón de casos ya puestos ahí en la diapositiva primero, y después tengo una máquina virtual para hablar un poco más real, pero como tienen muchas cosas para hacer, algunos ya vienen hechos, digamos. Lo primero que tenemos es cómo crear un Falsystem con Handler. Hace un año, cuando empezó, era un poco más complicado que ahora, pero ahora es mi UFS ponerle una etiqueta, que es el menos CD, y pasarle a donde hay que hacerlos nada más. Abajo, tenemos la estadística de muestra de los espacios que va tomando. Todos los espacios que toma son múltiplos de 8 megabytes, porque usa una especie de base de datos interna que tiene bloques de 8 megas. Siempre escriben 8 megas que sigue, nunca vuelve para atrás. Hay una forma después de hacer limpieza, pero por sí mismo no vuelve para atrás nunca. Después, para montarlo, se monta como cualquier otra cosa, mount, que, adorte, hay esta de posiciones medio vieja, por eso tiene el menos hammer, pero ahora ya lo detecta solo. y lo que hicimos en esto es crear un archivo cualquiera, vemos que está, y después agarramos y pisamos los archivos, y con undo podemos ver el listado completo de todos los estados que tuvo. cada uno de esos ID que, cada uno de esos que está 0x0 en el exa, es el número de ID interno que tiene el archivo. Cualquier archivo se puede, pasándole el ID interno, ver el estado en vivo. O sea, uno hace el cat de nombre de archivo, arroba, arroba, ID, que yo tengo en la lista, y sale por pantalla, no hay que hacer ninguna operación intermedia. Y el de abajo, que es con menos D, lo que muestra son los div entre dos versiones distintas. Después, haciendo undo-u, lo que hace es generar un nuevo archivo con la versión anterior inmediata del archivo, es como un shortcut, algo pasa, por rápido. Después, Hammer History muestra la historia completa, y arriba de todo, nos muestra un clean o un dirty. Cuando está en dirty, lo que significa es que ese ID va a ser el que tenga después del sync, y cuando está en clean, es que ya está sync, y no... el ID ese que figuré iba a ser el próximo ID que reciba ese archivo. Después, a undo se le puede hacer un menos O, para que tome un test y lo genere en un archivo específico, en vez de ponerle punto undo por default, este también es muy básico. Después, tenemos una forma a hacer snapshots específicos para una acción que uno escribe Hammer snapshot, Hammer es la utilidad que maneja todo lo que hace Hammer, Hammer snapshot, y un archivo, lo que hace es que genera un snapshot del lugar donde estoy parado, completo, del vectorio, todo, en otro archivo, y ese archivo en realidad torna lo mismo que hacer un LN, no, lo único que hace es generar un link simbólico y como el link simbólico sigue vivo, nunca va a borrar lo que está atrás. El ejemplo lo que muestra es que yo tengo, genero el snapshot, hago DIR, hago LN, y sale ese DIR que tenía ahí, hago un RN, y no se acerre, se va todo y me fico en RNAP y sigue vivo los archivos. No, no, después, DF, siempre da un multiplo de 8, es algo raro, pero, es por esa particularidad que tiene que escribir un bloque de 8 megas, que, tiene que ver con una optimización, y, después, el, el comando prune, que tienes, una vez que, o sea, esto incrementa siempre, siempre incrementa, 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 no tiene, perdón, el performance, porque lo que hace es escribir directamente, al generar un nuevo ID, escribe, pero, nunca, nunca borra lo anterior. Si uno, en algún momento, quiere borrar lo anterior, hay un comando que se llama, Hammer Pro, que, marca todos los archivos que no tienen un link activo en ese momento, los marca como borrados. Sigue ocupando la misma cantidad de espacio, pero, los archivos no están más. Y hay otro, que se llama, Hammer Reblock, que lo que hace es, rearmar los bloques, para, armar los bloques, de nuevo, de 8 megas, para ir recuperando el espacio. Tiene dos opciones extras, Hammer Reblock, que son, Cycle File y, menos T. El, menos C, de Cycle File, lo que hace es, se le pasa un archivo, en el cual va a ir anotando el número de 10, al cual llegó a revisar. Y en T, cuánto tiempo puede estar vivo por hora. Entonces, uno le pasa, por ejemplo, A, menos C A, menos T, uno, y cada una hora pasa un segundo, en ese segundo, hace todo lo que puede, incrementalmente, anota hasta donde llegó, pasa la hora, y va remitiendo esa forma de, de armar los bloques de nuevo. Y este es un ejemplo de, lo más nuevo que hay, que es el MIG Error, sin parada, que, lo que hace es, toma, da un, cada file system te divide en el CWO file systems. ¿Sí? Un CWO file system es un, comparte todo el espacio que tiene el file system con los demás CWO file system, pero ni en sus propios ID. Tiene toda su metadata propia. Entonces, en este ejemplo, lo que voy a mostrar es cómo agarrar, elegir un CWO file system, y replicarlo en otra máquina, con, escrito, a XAML espacio, y se replica todo. El mount es para identificar qué partición vamos a usar, lo usamos menos USR en el ejemplo. Lo que hicimos es un PFS status barra USR que nos da los ID de USR. Los ID son dos, uno que es el unique UID, que es el cuarto en el listado, y uno que es el shared UID. El unique UID es un ID que identifica el file system dentro de la máquina y el shared es el ID que toman todos los pertenecientes al mismo CWO file system en distintas máquinas. O sea, si yo quiero copiar de este file system a otro, los dos van a tener distinto UID, pero van a tener el mismo shared para identificarse entre sí. Este está marcado como master, y ahora voy a un juego como prealuno que sea Slay. Se pone en Hammer PFS Slay, se le da un nombre de archivo y se le pasa el shared UID que tenía el otro. Con eso genera el pseudo file system y haciendo Hammer Mirror Copy barra USR que era lo que quería copiar. ¿A dónde? Marca desde que desde que ID y de transacción va a copiar y está cual y espera un ratito y copió. La sintaxis es bastante interesante, se le puede pasar igual que R-Sync, se le puede pasar un host, un nombre de usuario, dos puntos, lo mismo en el otro archivo y eso va a copiar por un túnel SSH sin tener que configurar nada. Después, esto tiene paradas intermedias, tiene un SQL file como tenía lo otro, se le puede hacer que pase un minuto por hora, un minuto cada dos horas, algo así y siempre va incrementando y como los ID nunca van para atrás, lo único que hace es fijarse en la versión que tiene el último del Slate y copiar de nuevo. Permite multi-plate, o sea, hacer copias de un master a muchos Slate, lo que no permite que ahora se está produciendo es el multi-master que decía Agustín, el multi-master lo que permitiría es que dos file systems puedan escribir datos nuevos para el mismo file system general, digamos, o sea, que yo pueda agregar un archivo en una máquina y este en la otra directamente. Después, acá hay una muestra de que los dos tienen lo mismo, al final hacen un Ls después de que se la copien. Después que ¿qué pasa cuando uno se aburre del pseudofile system S? Si uno lo borra con Rm, los datos siguen vivos y se pueden recuperar haciendo un rollback, no pasa nada. Lo que hay que usar es PFSB-Stroy para escribirlo en serio, tarda un rato o corra todo en serio. Después, ah, bueno, sí, y bueno, todo esto es un quirombo. No, en realidad no es un quirombo, es, hay un archivo de configuración muy boludo en cada directorio, en cada software system tiene un config ahí como dice ahí, que tiene esos cuatro campitos que lo que dicen básicamente es los snapshots, cada cuánto tiempo quiero que los tomes, cuánto tiempo quiero que vivan. Y después está el prune y el pre-blog, cada cuánto quiero que pase, hasta cuánto tiempo quiero que le dedique. El snapshot, básicamente, el primero dice que si algo tiene más de un día, todos los estados intermedios entre uno y dos días los borre, entre dos y tres los borre y tengan solo versiones cada un día. Cambiando el uno por cinco por semana y listo. El recopio lo que hace es una vez por mes, en ese caso porque dice treinta días, seifica hacer una copia con un mirror para no solamente dejar el snapshot por las dudas de que pase algo. el prune y el redone nada más hacen el mantenimiento, pasan cada cinco minutos y reacomodan un poco los datos un segundo, dos segundos por hora. Tengo la máquina virtual, después se quiere ver una muestra así en vivo o si alguien quiere hacer alguna pregunta hasta ahora. Gracias. Gracias. Este sería un master así como el que estaba mostrando recién que tiene o hay o hay bueno, tiene un hacer un nuevo para el sistema es ese ¿está bien? 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 Bueno, mientras ganéas copiar todo ese choclo de números es la más opción por la cual tiene 64 y no 128 todavía. Claro, si fue 128 caímos en tonel. Dos cosas que me olvidé comentar antes era además del objetivo de que sea todo una gran computadora el chabón lo que quiere es que nosotros sea una gran computadora sino que yo pueda agregarle sacarle nodos en vivo y sin preocuparnos por nada más ¿está bien? O sea, no es saco el disco rígido y el RAM de RAID y todo el quilombo que tenemos que hacer habitualmente es saco la computadora bueno, le digo te voy a sacar que la máquina migre todos sus procesos que tiene corriendo ahora a otro procesador de algún lado y que los datos no me importan porque van a estar replicados al menos en tres lugares diferentes así que yo saco el nodo y luego pasa la granja ¿está bien? y otro detalle para comparar con los ZFS este no guarda el DIF también guarda el archivo por eso cuando yo te voy a volver cualquier estado del archivo voy enseguida no tiene que armarlo por eso es que recomienda su uso en 500TB para arriba ¿está bien? podemos pasar el problema cada dos minutos si queremos pero eso nos da la velocidad al acceder a cualquier estado del archivo incluso saca un snapshot seguir a volar sobre la versión anterior del archivo y a su vez una versión más nueva y cosas así bizarra ¿anduvo? más o menos bien siguiendo con la estirada le voy a contar Damián tiene en su oficina una máquina de verdad con Dragonfly corriendo java y desde su casa hace un Mirror Coping por túnel SSH cada X tiempo y parece que dice que funciona y le juro y perjura yo le creo si llegamos a tiempo va a ser va a ser esa prueba en vez de conectarse a otra máquina se puede hacer se conecta a Lumba se va a conectar a sí mismo y le voy a intentar hacer un Mirror Coping a sí mismo si es que le anda algo pero juro que esto andaba hace un rato ¿y qué mal es el número que llamabas? ¿cuál? alguno Google software como quería comentarlo en el nombre de ti es que le vuelve a hacer nos vemos en el nombre de ti no 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 Intuitivo, ¿sí? ¿Voy seguir? Si, es imposible dejarme Dale Bueno, ya Pueden aplaudir, ¿eh? Y ese es el famoso journal real ¿Y qué es lo que estábamos a decir? No, no voy a poner de golpe Si lo borras de la forma tradicional Lo que haces es, haces un Hammer History Sobre el directorio Y el directorio Va a tener alguna versión En la cual ese archivo está dentro Nunca restaurás Lo que haces es Accedés al directorio Con el ID Que te da Y lo tenés en vivo Accedés al directorio Y ahí usás los archivos que estaban En ese momento en el directorio Y si querés mantener una copia viva Tuya Haces un CP Afuera y listo Succeed Bueno, ahí lo que hizo el copio Todos los estados intermedios Que tenía Home A un JJJ nuevo Si Y... Y listo Lo copio Detalle, cuando hacemos un error copy Nosotros tenemos los archivos Tenemos que estar en todo el historial Y todos los archivos también Ok? Siempre tenemos todo Por todos lados Yo acá en la copia esta que tengo nueva Ya tengo incluso los snapshots que voy tomando temporalmente del directorio Home Viejo Así... Ya... Directamente No... No es que pierda la historia Porque... No actualizo una versión nueva como hago con R-Sync Lo que hago es actualizo la historia completa Y tengo todos estados consistentes Si llevo copio a la mitad Copio a la mitad Estaré en la semana pasada en vez de estar en hoy Pero estoy en una versión consistente simple Y eso mismo es lo que hace que no necesite FSSC Como todos son transacciones nuevas De última la transacción no entró Arrancó Borró la última media transacción que trató de meter Y... Y... Sigue ahí ¿Alguna cosa que quieran ver si anda de verdad? Y cosas así Si también tratan No, está haciendo la máquina igual ¿Borrás el archivo? borra el cimlín nunca si me pasó el otro día me pasó el nombre del doctor cuando estaba probando esto lo hice con el nombre del doctor de 10 gigas la llené al toque y hace lo mismo que hizo recién sale el kernel te dice buenísimo vuelvo pronto igual me pasó también en free no sé es algo normal no, no, postre si se te acaba el espacio haciendo archivos nuevos de última te dice che, no hay espacio si se te acaba el espacio haciendo un mirror copy explota todo lo que tenés que hacer cuando se te rompe con un mirror copy es entrar en modo de un usuario y haces un PFS destroy de lo que está rompiendo las bolas y listo me dijeron en la lista no, no, esto es algo que la próxima versión va si, copias y pegas y pegas y andas pero o sea, no, no tiene el file system en sí como adentro tiene todos los pseudo file systems migrarlo a otra máquina es hacer un mirror copy y a la mierda ¿el qué? el prun lo que hace es vos cada vez que escribís archivos escribís el bloque de 8 MB ¿sí? en algún momento vos decís todos los archivos que tengan más de 5 días y estén borrados borralos de en serio prun lo que hace es marca todos los archivos como borrados de en serio ¿sí? o sea deja todo fragmentado por decirlo de alguna manera y Reblock te arma los bloques de nuevo estás separando partes porque como lo corres en segundo plano y lo corre un dimmon está piola pero nada más que por eso ahí liberás espacio a lo largo sacás incluso la configuración básica te hace que todo lo que tenga más de un día tome snapshot cada 24 horas y borre todo lo intermedio ese es el default se puede cambiar pero ¿y personas de libro creen que no hay? no no hay la escritura es un poquito más rápida que la de UFS porque tiene el tema este de genera toda una especie de base de datos no es todo bloques de 8 megas directos no más hay metadata propia ahí ¿y la borrada también? la borrada es una mentira la borrada es una mentira el problema es cuando vos haces pequeñas modificaciones a archivos muy grandes porque copia todo entonces si vos agarras y lo que haces es copiar DVDs y cambiar con el nombre en el header bueno ahí llena se te corrigió el toque pero hay un proyecto están haciendo una optimización usando dig de eso lo otro que tiene es que el metadata contiene el metadata está por separado de los datos en otra aplicación física distinta y todo está corroborado con MD5 y ya uno las dos cosas pero no tiene recuperación lo único que tiene es avisarte que se pudrió y se pudrió igual podés tener todas las copias que quieras y cuando haya mi rockmaster que está por salir vas a tener replicación de los datos incluso de la abundancia interna pero por ahora que master es uno solo ¿no? y además lo que se supone saber como es la idea que lo usa en producción de la verdad yo te digo conozco muy poca gente que lo usa en producción muy poca ¿cuánto incluye en la instalación de casa para el probado? no, no, no no, no por ejemplo el server que está manteniendo los repositorios de Hum los repositorios de Hum y de Don't Fly están en Don't Fly con Hum o sea te digo ese tipo de cosas está también sé que hay algunas empresas que no hacen que hacen repositorios de código y cosas de ese estilo mantienen mucha historia y si están muy pegados por libre tienen algún server de todo otro vuelto pero no no conozco casos pero no conozco casos sí en julio del año pasado salió la beta y el primer revista salió hace algo así como dos meses hace nada pero sé que hay algunos casos de prueba interesantes no no sé decirte qué hacen las empresas esas sí lo que tiene interesante para mí es eso es hago una copia sin link y me quedo el backup del día de ayer y después algún momento tengo tiempo espacio recursos lo copio el hammer en esta máquina está en root si podés si si en esta máquina lo tengo montado en todos todos el hammer en esa máquina lo que tiene es hay un parámetro para tu ñable que es decirle qué directorio es que tenga no history que es Barra Barra Ralloy que está por default en no history y hay dos o tres más que por default en no history pero por ese motivo pero Barra Ten está en un TGS eso ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? una pregunta vos tenés un master y vay en slave si convertís cualquier slave en master poniéndole hammer tiene una palabra que hace la conversión lo único que hace es cambiarle la etiqueta y ya podés tener algún comando para que te diga cuál de todos es el más apresado si haces un hammer status como el que hice yo para ver en qué por dónde estaba copiando que te marque el último ID que tiene cuando tenés el hammer que ve ese status te tira hasta qué ID generó ese parámetro el más nuevo es el más grande bueno si si alguien lo quiere probar la instalación de la máquina virtual me llevó tres minutos completa del sistema operativo eso es no tiene nada tiene hammer y SH usa package source como netvcd hace básicamente todo lo que está en netvcd anda igual hay algunas excepciones grandes pero corre hay un blade DVD que es más lento que no sé qué pero tiene X ¿eh? ¿eh? no, no viene con XFCD 4 pero tarda como 10 minutos en bootiam no sé por qué porque no sé por qué el aire de D tiene ese defecto pero si lo usasen en la máquina no tarda algo le pifiaron fue un summer todo que venía pasado ¿se puede hacer? no, eso es lo que necesitaría es el Mirror Master con Mirror Master si ya sale con Multimaster ya podrías hacerlo pero no está todavía andando hay una idea ahí volando en el Ustail pero Enrique no hay nada todavía ¿cuál sería el paso de discusión? el caso de que hazme Multimaster es un poco más grande porque Multimaster ya te permitiría montar te permitiría compartir el Fax System con otra máquina más el caso de que haya Prodicor Rígido en la misma máquina ya es más simple ¿yo? para yo te digo para lo que lo uso es para no apagar la máquina cuando va acá es para eso y para cuando le pifi o volver a caso no 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 se necesita tanto lo único que sí no claro tenés que estar mirándolo que no se te vaya despacio yo lo tengo yo tengo un tínco rigido de 160 gigas nunca pasé de 8 ocupados es un server web claro eso es un producto de la escena pánica no no es es que es el tín y volver y volver y volver viste te suben cosas te las bajas te suben no no el es un es 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 un chico pero de información sensible pero un poco es un más que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.